Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy yo, Fahito. Realmente estamos en el capítulo número 237 de la serie de Nostalgia, Fahito de 64. Y hoy estamos en la doceava parte de Bomberman Hero. Y hoy vamos a enfrentar a Ballman. ¿Nos íbamos? No, nos vamos. ¡Wow! ¿Qué es eso? Una esfinge. ¿Y la princesa? ¡Bomberman, estás aquí! ¿Qué? ¿Bomberman? ¿Aquí? No quieres... ...sufrir el destino de ese robot, ¿verdad? Ay, me madre, lo miraron en piedra. ¿Mmm? ¿Pilot fue convertido en piedra por la magia de Ballman? ¿Pybot, qué digo? Ven a mí. Estoy esperando. Creo que Ballman es un poco grande. ¿What? Me fui a una arena de pelea, seguramente. Contra esa mega esfinge. Oh, oh. ¡Uy! ¿Se ve en la cola el daño? Sí, se ve en la cola. Lo sospeché. Está protegiéndose demasiado, ¿no? No, se volteó demasiado rápido. Bien, 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 bien. ¡Uy! ¿Qué iba a decir eso? No creo que vaya a ser tan fácil estar detrás de él toda la vida. ¡Uy! Me reventó esa bomba en la cara. ¡Uy! Quédate quieto, Ballman. Hasta que te dé una paliza. Si tuviera más vida, estaría un poco más confiado. Y me toca tener mucho cuidado. ¡Tómalo! ¡Cuántas patas lo salvaron! ¿Qué? ¡Ahí le di! ¡Ahí disfrutó! ¡Le decimos a Ballman! Nunca me he enfrentado a Ballman y vean, lo decimos rápidamente. ¡Gracias, Ballman, he vuelto a la normalidad! ¡Nitro se llevó a la princesa Milan a la estrella Amazon! ¡Apresurémonos! ¡Mmm! Muy bien, acabamos con la estrella Kanatia. ¡Y ahora vamos a la estrella Amazon! ¡Oh, yeah! ¡Member Hero Red! ¡Bonus Stage! ¡Es para conseguir cuantos puntos no sea posible! ¡Ay, me caí! La estrella Amazon, el cuarto planeta. ¡Y arriba está lo último! ¡Area 1! ¡Hopperland! ¡En la jungla de Louie! ¿Quién será Louie? La estrella Amazon tiene muchos sitios altos. Louie vive aquí. ¡Es de mucha ayuda! ¡Bip, bip! ¡Ah, ese es Louie! ¡Ey, es Louie! ¡Montate en él! ¡Ah, de aquí es que luego sale el juego! ¡Bomba Fantasy Days! ¡Louie puede sal... ¡Louie puede patear las paredes! ¡Y saltar muy alto! ¡Uy, vean eso! ¡Ah, vean eso! ¡Ush! ¡No sé si puedo atacar! ¡Vamos a ver! ¡Louie, ayúdame! ¡Uy! Necesito acostumbrarme un poco a usar... ¡Ah, vean! Louie me está aplastando. Bueno. Así que bueno, Dex. Si estás viendo esto, este video, de aquí es que... de aquí podría ser el origen de... ¡Bomba Fantasy Days! Aunque creo que ese juego es anterior a este. Pero bueno, no sé. No estoy seguro. Puedo estar diciendo una barra basada. ¡Au! Vale, que dos hijos de más chicas no se les puede hacer nada. ¡Uy, madre! ¡Son dos! Tomar tuyo. Tomar tuyo. ¡Saltando demasiado pronto! Está difícil coger esa cosa. Bien. Morite. Ahí hay otro puto sapo. Sapo con cuernos. Salgo por arriba. ¡Ay, Louie! Nada, nada, por ahí. Ok. Al principio cuando leí la jungla de Louie pensé que Louie iba a ser algo así como un Donkey Kong. Pero bueno. Normalmente era como un... Este extraño marsupial. Tiene cara de lince. Y a las orejas de un conejo. ¡Wow! 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 Contra Louie es un poco difícil. Se queda viendo por un solo lado. Se enloquece a veces. Mato lo que puede saltar Louie. ¡Ay, Dios mío, Louie! Bien. Bien. ¡Tómano! ¡Bien! ¡Tómano! Buna. ¡Bien! ¡Tómano! ¡Ah! Lo sabía Muy bien ¡Ah! Y vean Con Louie y todo ¡John Fools! Tup 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 Pegajosa la canción Uy, para allá hay como un lagarto extraño Se vino a buscarme Es como un dragón Viéndolo bien Sí, dispara fuego y todo Quédate quieto, dragón Esto ya está morido Ay, Bomberman salta Mira, es que ahora no puede sin Lui Parece que ya no puede sin Lui ¿Por qué no salta cuando llega ahí? Mi no comprende ¿Por qué no salta cuando llega al borde? Tienes que poder llegar, Bomberman La que te parió No, es que tengo que pegarles algún Ah, sí Ups Sí, porque luego estoy Más chica me deja Ay, otra vez a las flores ¡Abrite! ¡Abrite! Pues marchitate Bueno, el pescado que está ahí Me da muy mala espina Aún así le caigo al lado Porque soy muy inteligente Ay, no, una nube Dragón Chao, dragón Podremos ir por abajo O sea, que también pudiéramos ir arriba, ¿no? Eso no parece Así que cause esa explosión Uy Me caigo a esa explosión Uhhh Nada, aquí hay un chip Un mundo oculto Maldito dragón Maldito dragón El mismo dragón me quitó dos de vida Bien Bien Y Ya con todos en el mismo tiempo Es como difícil Muere Para tú Segunda flor No alcanzo a disparar Venga pa'cá Venga pa'cá Venga pa'cá Arrimate Abrí la mierda Abrí Dispare pa'l lado Que no era Uy No, no, no Casi me hace espora Bien Creo que la puedo atrasar a la pared Muy bien No es justo Voy a abrir tus pétalos Y por aquí Otro nivel Sip Sip Tal cual Pase a Freezy Lake Dice que vamos a esquiar No Vamos a Navegar Vamos a bucear Joder Madre Dice que vamos a Maldita roca Vamos a ver Empezar Que a mi la musiquita de los niveles submarinos me gusta mucho Me tranquiliza Me envía a mi infancia Ya de ahí le voy a darnos a las piedritas Esa cosa me empuja Que mano de cráteres No, no, hay cráteres de Estalactitas que vienen cayendo por ahí Maldita sea, no me puedo quedar Quieto de un instante Ay, vean, hay un enemigo Tiene cara de enemigo, sí Lo es Asentamos y si disparemos Dispare No No, pero ¿Cómo le hago yo para evitar todas esas Estas rocas Esos hielotes que me vienen cayendo? Ah, tal vez frenando Tal vez Vean, ahí cayó Ah, vean, ahí están esas rocas Ahora sí puedo saber cuándo me van a caer Y ahora sí me dieron Ahí hay otra Me pregunto si la puedo destruir desde antes Uy, huevo chicas Es que se me lanza hacia mí Olé 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 Dije olé Uy, no Dos al tiempo No, 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 no De puro chiripolas esquive Uy, vean eso Ya sea, aquí tenemos que reversar Vean así Y ya Va a ser más fácil Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Ok, dos No, mi nariz Mi nariz me empezó a picar Ya Hasta que se destruyó uno de esos Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Esta vez la ventisca esa me ayudó Pa' atrás Uy, atrás dos piedras Ay, no Ay, ni a justo cuando yo iba avanzando Eso no es justo Muy bien Ya pasamos al área dos Bueno, entonces Viendo que ya hasta aquí nos llegó el tiempo Entonces, este Yo aquí, Faito, me despido No olviden, comenten, like Porque si quieren ver más Favoritos, si les gustó Compartan con sus amigos Aquí arriba a la derecha Les dejo la anterior parte La número 11 De Bomberman Hero Y nos vemos la próxima Chau